...segura. Sara Montiel, ahí no es nada. Confieso que me desorientaba continuamente... ...porque es una mujer de un talento musical impresionante. Cuando yo le pasaba una canción por primera vez... ...a la segunda la cantaba como si fuera de tiempos atrás. Pero, cuando íbamos a grabar con una orquesta sinfónica... ...donde los productores no escatimaban el presupuesto musical... ...la sorpresa mía era cuando la orquesta hablaba por mi piano... ...en donde, como saben ustedes, había diseños de madera, de metales, de ritmo... ...y ella lo encajaba, perdón, lo encajaba a la primera vez. Esto es dificilísimo y es solamente con el talento de Sara Montiel musical... ...se podía conseguir. En el aspecto personal y humano, y ella sabe a qué me refiero... ...mi gratitud será eterna. Quiero felicitar también a la Academia por la confesión de esta medalla de oro... ...ya que Sara Montiel ha paseado por el mundo entero... ...los mayores éxitos musicales de nuestro cine español. Sara, el abrazo más fuerte y entrañable del mundo para ti. ¡Gracias!